Estamos visitando todos los rincones de Tabasco, afirma Adán Augusto. Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2012. Estamos ganándonos la confianza de la gente porque nos comprometimos a que iríamos hasta las puertas de sus casas para establecer compromisos y pedirles una oportunidad para que las cosas cambien con el proyecto del movimiento progresista, sostuvo el candidato al Senado de la República, Adán Augusto López Hernández. Desde el primer día de campaña refirió dijimos que caminaríamos cada rincón de Tabasco y seríamos diferentes a los candidatos oficiales que nadie los conoce, ni siquiera se han molestado en ir personalmente a las villas, rancherías, poblados y colonias para escuchar a la gente, solo pasan en helicópteros y camionetas blindadas, tirándoles propaganda electoral sin el mínimo respeto que merecen los ciudadanos. Expuso que tiene mucha confianza que la gente responderá a favor del cambio y durante sus recorridos por todo el Estado, ha encontrado un gran deseo de participación de la gente a favor de la candidatura presidencial de su paisano, Andrés Manuel López Obrador y del candidato al gobierno, Arturo Núñez Jiménez. Hizo una amplia convocatoria a todos los ciudadanos para que el domingo primero de julio, cuiden entre todos los miles de votos que serán a favor de todos los candidatos a cargos federales y estatales del movimiento progresista. La gente nos va a ayudar a que se respete la democracia y se haga valer su voto en estas elecciones, dijo ante la inquietud planteada por los vecinos de la colonia Infonavita Tasta, los cuales pidieron que haya seguridad para no dejarse robar el voto. El candidato por la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano, ha visitado los 17 municipios, hasta donde ha establecido un diálogo abierto con miles de tabasqueños, que abiertamente han expresado que irán por el cambio verdadero. Por la tarde, Adán Augusto López Hernández, continuó con sus visitas domiciliarias en Villa Pueblo Nuevo del municipio de Centro, en donde la constante fue el reclamo porque las autoridades municipales mantienen olvidada a esta importante localidad, en la que los servicios básicos son deficientes como el agua potable, el drenaje y las altas tarifas eléctricas.